Hola amigos de Una Ruta es para ti y también por qué no de El Salvador es para ti verdad aquí me vine a dar una vuelta como quien dice me vine a charalear un rato al cerro para volver a hacer ejercicio porque está fregado esto de estar panzoncito, tenemos que ponerlos un poco en forma ya van a ver, vamos a ir a caminar un poquito por todo eso todo eso, ya lo caminé ese caminito para ir hasta allá la vez pasada pues hoy me vine por la parte de arriba donde tengo que, voy a ir caminando digamos como en camino así, de tierra en veredas, así como allí entonces voy a ir a caminar unos 45 minutos a ver que salen esos 45 minutos y dije voy a empezar con esta vista acá siempre con un ángulo aquí del rótulo de Hollywood que les parece esta vista vamos a tratar de de ver la vista de más arriba como se ven ojalá que el sol porque ven ahí está el sol por allí entonces no los deja está en esa dirección el reflector hace que se vea un poquito pero yo ya estuve allá ya estuve en aquel cerrito que está allá aquí en este y en este yo ya estuve en el otro video entonces para enfocarles allá entonces hoy se acuerdan que les dije de que para aquí arriba andan los caballos allá en aquel puntito de allá también yo ya he ido hasta arriba hasta aquel de allá pero quiere ganarse caminando hasta allá muchachos yo le he dado del otro lado de allá por el teatro griego no sé ahorita si me queda el chance porque ahorita son las tres y media de la tarde entonces vamos a ver vamos a ver empezamos aquí vamos a ir viendo a ver qué tal está esta esta caminada espero no se aburran porque esto como quien dice vamos a ir a charalear un poco a caminar nomás porque me salí del trabajo para venir ven la otra vista que se ve allá la ciudad también desde aquí también aquí por allá se ve otra vista ustedes pueden ver lo que pasa que vamos a ver si se alcanza a ver se ve un poquito el resplandor del sol no sé que se quede no se vea bien a lo mejor más tardecita tenemos suerte y puedo tomar hacer una mejor toma lo que pasa miren 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 aquel de allá por donde se ve vamos a ver uno que anda de rojo por allí lo mire se quebró el ayote se cayó no lo alcanzo a ver allá se está sentado con el lente no lo puedo es ese que está aquí no se alcanza a ver bien mi teléfono no está el chingón pero eso es lo que pasa uno solito se resbala puede ser un rato de mala suerte como que dice pero ven si usted se pone a caminar por allá por aquí abajo se sube para para el observatorio allá para abajo se le da vuelta sigue todo eso está ambos no se puede parquear pero por allá abajo está el teatro griego que le dicen entonces para irme yo yo entré por aquel lado por allá está otra entrada y yo me he caminado por allá para llegar a la punta de aquel de aquel cerro que está allá pero en la otra entrada la otra entrada que está allí en el teatro griego entonces y yo ahorita me vine aquí por el lado del observatorio entonces el observatorio está para allá allá se ve pero como yo ya lo ya lo grabé ya ya les grabé el observatorio entonces no no le voy a grabar por allá ahorita entonces vamos a ver aquí no sé si seguir por esta vereda o irme por la calle porque quiero ir realmente más para arriba yo me voy a acercar un poquito ver aquí qué onda está mejor más seguro por la calle que por las veredas entonces porque en las calles está diseñado pero en estos lugares puede haber un un lugarcito un lugarcito para o si para ir ahí quería ir tengo que irme por abajo pero vamos a ver eso es lo que andamos haciendo verdad inspeccionando un poco ven de aquí de este lado se puede ver la ciudad creo que aquí vamos a salir aquí está otra toma porque ven me voy a sacar un poquito por acá ven por allá se ve la ciudad de los ángeles por allí por allí por allí por ese lado por allí detrás de esos árboles queda el que le dicen el teatro griego entonces muchachonas seguimos quería enfocarles esta pequeña pista aquí entonces vamos a seguir caminando un poquito a ver qué nos espera esta tarde de ejercicio un poquito de ejercicio siempre trayendo un poquito de agua verdad tomé antes me tomé uno antes de salir porque le digo uno que está gordito está está fregado entonces hay que tener sus botellitas con agua también entonces ustedes pueden ver mucha gente haciendo ejercicio haciendo ejercicio y y y otros como yo grabando también aquí entonces vamos a ver cómo cómo está esto la bajada así es que vamos a ver a dar un poquito a dar un poquito así que seguimos seguimos un poquito el ejercicio ven aquí está otra todo eso ya lo caminé muchachos por para ustedes ahorita hoy yo me quedé ahí arribita de allá en la vuelta entonces porque hoy como no hay mucho tráfico digamos no hay mucha gente ahorita por eso hay más fácil el digamos fue más fácil encontrar por qué otra vez pero las otras vez que viene no pude encontrar por qué y por eso tuve que regresar entonces ven todos aquí haciendo ejercicios esto es esto muchachones entonces vamos a seguir otro ratito no me gusta no me gusta ahorita el resplandor de sol que me lleve el resplandor de sol que salga a mí por eso sí pues dije vamos a a seguir caminando un ratito más porque ustedes pueden pueden ir observando si digamos para no no lo quiero hacer muy largo también entonces pero pero supuestamente todo esto todo esto va a ser así de caminata y prefiero irme aquí en esta en esta calle que es un poquito más ancha que ir en eso de ahí está muy liso yo lo que quiero captar ir agarrando son vistas para ustedes lo que pasa como les digo el sol es un poquito un poquito fuerte porque son las tres como las tres y media tres cuarenta algo así pero 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 vamos a ver vamos a ver dentro de poco ya me van a sentir que voy con la lengua por fuera pero pero créanme créanme se ve plancito porque la calle está bien arreglada eso lo hacen así para evitar accidente pero digamos es cuesta arriba son unos cerros tremendo muchachos o sea que por esa razón por esa razón por esa razón es que estamos aquí ustedes pueden ver es una forma es una forma de hacer ejercicio vamos de rebajar estas calorías por ustedes pero si ustedes pueden ver así que definitivamente definitivamente muchachos definitivamente está bonito para caminar bueno pues lo que están en forma hay que ser sincero pero para uno que está todo gordito está un poco fregado pero pero bueno aquí andamos haciendo aquí andamos haciendo el esfuerzo para ustedes para que vean un poquito un poquito de ustedes entonces por eso les digo de que vamos a seguir ven en video en video se mira se mira bonito pero realmente les digo que ya caminando ya duele un poquito por acá pero ven cuenta mucha gente anda andan grabando y y esto supuestamente así así es todo el tiempo hoy es un lunes 15 es un lunes 15 de enero 345 para que ustedes sean un lunes y miren cuánta gente caminando cuánta gente haciendo ejercicio se me olvida que tengo que que dar la vuelta más despacio muchachos hay mil disculpas pues la verdad este walter está un poco perezoso pero digamos porque realmente yo sé que a ustedes les gusta ver más los videos de de los muchachos pero los muchachos están ahí en su domingo 7 entonces por eso digo yo mi canal una una ruta para ti está yendo bastante bien con videos cortos me está ayudando va creciendo más rápido de lo que yo me esperaba ahorita una ruta es para ti ya llevo 1200 horas de reproducción pero pero ven entonces aquí aquí en esto yo me vine a grabar porque tú me preguntaste me dijiste que sé cuánto iba a subir algo otro video pues entonces para complacerte dije yo voy a ir a caminar voy a encharalarme un rato mira y literalmente es eso porque vine acá vine dije yo voy a caminar un rato para subir un video porque vamos voy a estar voy a estar me voy a activar de vuelta porque si no vale la pena de este yo desanimarme un poco por mi grupo porque porque mi mi canal y haciendo muchísimo mejor que el salvador es para ti con vista con horas de reproducción bueno pues hablando de videos hablando de los videos los short porque los short siempre se miran más pero ustedes saben si hace menos horas de reproducción entonces por eso les digo de que digo yo si ya comienza eso voy tengo que seguir vamos a ver vamos a ver el salvador es para ti quiero decir una ruta es para ti no tengo que que echarme para atrás porque como les digo miren ya voy más ya voy a llegar a los 700 suscriptores ya llevo como 600 bueno pues en la mañana que me metí en la mañana que me metí ya llevaba ya llevaba como 600 como 46 algo así suscriptores y más de 1200 200 horas de reproducción o sea que realmente realmente el canal está yendo bien no debería de de quejarme y todo 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 hecho por por producción entonces por eso les digo de que de que tengo que seguir tengo que seguir pero como tengo que encontrar yo quiero ir a salvador tengo que encontrar mi alero de mis dos aleros alero no sé cómo le dicen así oía mis dos compañeros de rumba de trabajo para unas rutas para ti porque quiero dos personas que anden conmigo para que también ponerles interactuar con ustedes también que ustedes vean que no solo andar viendo la verdad es que esto de andarse enfocando son para los bichos bonitos para los bichos jóvenes entonces no sé tengo que seguir con este plan ahorita pero yo veo que yo veo que una ruta es para ti le gusta a los otros países mire de un viaje que fui yo el año a finales de de año pasado que fui yo a Vietnam con mi amigo puse unos videos y como ha gustado unos shorts así cortos porque la gente a la gente realmente le gusta los videos de la naturaleza yo ya me di cuenta entonces por eso creo que es necesario es necesario que una ruta es para ti crezca para yo andar paseando es lo que quiero ven para llegar hasta arriba hasta tengo que dar una vuelta una vuelta y todo eso pero pero sí y me pongo y le doy vuelta a la cámara porque anda mucha gente caminando y no los quiero enfocar a ellos porque yo soy uno a mí no me gusta a mí no me gusta que me enfoque por eso también me gusta respetar entonces pero ven ven le voy a a cortar este pequeño video y empezar a grabar ya con esta toma de acá le voy a hacer un close up para para que ustedes vean creo que si hubiera menos sol yo tuviera más accesibilidad a ver los mejores pues aquí andamos con una miren como vienen allá caminando caminando la gente quiere estar en figurita quiere estar en figurita por ahí está mi carro en uno de esos así que yo como siempre yo 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 les les agradezco como te digo Walter por eso me vine a hacer esta caminata para para enseñarte un poquito de de aquí de California que ves que está calmado y tú dices que por ahí está bien frío pues pues por eso por eso viene aquí porque yo agradezco mucho el comentario que siempre aportas para el Salvador es para ti en nombre de los hipotes yo te agradezco ya porque ellos te digo les vale no sé entonces por eso es que estaba yo un poco entonces pero yo sí entonces por eso yo desde aquí me vine a caminar para enfocar un poquito esta esta pequeña montaña de Hollywood para que la puedas ver y lo mismo a Noreima yo siempre también porque esa muchacha también todo el tiempo está comentando en nuestros videos también a José Mejilla también todo si es que toditos toditos los que siempre están allí yo yo en mi nombre yo les doy las gracias y y como les digo aquí estamos con esta pequeña vista me voy a despedir de ustedes y voy a comenzar un nuevo video voy a comenzar un nuevo video para que no quede muy largo un poquito más arriba para que tomarles otra toma así así es que muchachones no olviden suscribirse y pendiente de una ruta para ti y el salvador es para ti a ver que a ver como como le seguimos verdad porque aquí andamos haciendo tratando de quemar unas calorías para para mostrarles a ustedes saluditos no olviden suscribirse y nos vemos en una ruta es para ti hasta la vista